¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! ¡Hola mi bebebe! ¡Ya mame, ya mame! ¡Ya mame, ya mame! ¡Hola mi bebebe! ¡Hola Rebebebe! ¡Bien! 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 Cuanto tiempo he esperado man, tu golpeas como un tsunami Te quise un big in this frozen fire, te salga en venas como un tsunami Cuanto, fuerte como un tsunami, salga en venas como un tsunami, tu golpeas como un tsunami ¿Cuánto tiempo he esperado más? Tú golpeas con un tsunami Y no pares Con un tsunami, con un tsunami Con un tsunami, con un tsunami La belleza de todo es un impressionante que podemos Se sentir toda esta vida que estamos viviendo Nunca te haría un día, si cara que te Tu cuerpo fuerte como un tsunami Salga en penas como un tsunami Tú golpeas como un tsunami ¿Cuánto tiempo he esperado más? Tú golpeas como un tsunami ¿I can't sleep? No, yo can't sleep Como un tsunami, como un tsunami Como un tsunami Como un tsunami, como un tsunami Tu cuerpo fuerte como un tsunami ¡Ay, qué calor! ¿Qué tal Madrid? Gracias por recibirme Y gracias por... No por ese calor, por ese calor ¿Qué está pasando aquí? Para mí es como... Hay mucha gente aquí ¡Hola! ¡Hola! Mira ahí ¡Hola! Ahora Después del éxito de Eurovisión de Chava Estoy aprendiendo en español Espero que no cometo errores Pero estoy... ¿Cómo se hace? Estoy haciendo mi mejor ¿Sabes? Y por eso voy a cantar una canción Es una sorpresa Dale Cosmin Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Caballos de la sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono yo Dale Ese amor Llega así de esta manera Caballos de la sabana No tiene la culpa Amore contentado Amore del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Vamboleo! ¡Vambolea! Así Madrid ¡Vamboleo! 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 ¡Vambolea! 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 No tenés perdón de Dios, fue de mi vida la fortuna en el destino, en el destino se desampararon. Lo mismo Chacayé, lo mismo soy yo, dale, no te encuentro lavando, en el destino no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro sin nada, lo mismo Chacayé, lo pienso en ti. ¡Canta conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Mami! Estoy aprendiendo español. ¿Vale? Porque me encanta. Y quiero mudarme. Quiero mudarme, ¿no? Aquí. ¿Es correcto? Quiero mudarme aquí. Y quiero BBB. ¡Sí! Creo que es la mejor oportunidad de encontrar un BBB aquí, no en ese plazo, ¿no? ¿Quién quiere ver aquí BBB? ¡Esta! ¡Esta! ¡Vale! ¡Cosmina! ¡La cancion! ¡Esta! ¡Cosmina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!